hola queridos amigos queridos changos como andan todos por ahí espero que estén bien espero que estén bárbaro nueva invitación para que se suscriban a mi canal secundario si el otro día les hablaba de un canal que finalmente bueno como verán borré el vídeo porque bueno unas directivas de youtube lo hacían imposible así que ahora si armé un canal secundario en el cual la idea es reaccionar a otras cosas hoy por hoy se reacciona a muchísimas cosas y bueno yo siendo uno de los pioneros no por hacerme el agrandado ni nada pero de las vídeo reacciones de hace más de 13 años ya haciendo vídeo reacciones creo que también está bueno porque me lo ha pedido mucha gente de que reaccione a diferentes cosas y no lo quiero hacer en este canal precisamente en el canal de franco boneto en el cual está dirigido más directamente al fútbol a seguir a river a seguir a boca a seguir a que pierda a seguir a la selección argentina y a los partidos importantes que seguramente vamos a estar haciendo y dando vuelta por ahí el partido importante que haya ustedes siempre con los comentarios ahí vamos buscando partidos para hacer vídeos reacciones además de que me encanta ver el partido de fútbol también poder compartirlos con ustedes entonces este canal es directamente relacionado a eso a la vídeo reacción de fútbol entonces por eso decidí hacer un canal secundario que se llama francucho plus que te lo estoy mostrando por aquí y que bueno vamos a reaccionar a distintas otras cosas como tal vez temas de música o noticias del día o algo que esté haciendo en twitch y de repente esté bueno para subirlo también a youtube o lo que ustedes me vayan diciendo en los comentarios también mirá francucho estaría bueno que reacciones a esto estaría bueno que reacciones al otro y mientras el tiempo me lo permita poder ir haciéndolo también sin llenar la vida de laburo pero si tratando de llevarle mucho contenido a ustedes por eso es en mi pedido de si quieren entrar sin por supuesto ningún compromiso a francucho plus y suscribirse por ahora no hay vídeos si tal vez haya una pequeña presentación y bueno ya vamos a alargar para este 2023 esperemos que que por mucho también así que nada desde ya agradecidos a todos ustedes que sé que me hacen el aguante que me hacen la banca y siempre en las buenas en las malas algunos que me quieren otros que me putean hay de todo en el camino del señor así que bueno los espero por francucho plus desde ya muchísimas gracias por apoyar y nada por ser parte linda de esta familia que que hemos formado hace tantos tiempos y que bueno está bueno también ir creciendo te espero por francucho plus vas a venir te dejo en la descripción allí el link para que entres al otro canal y te suscribas te espero gracias amigo un abrazo grande para todos los que están ahí desde el otro lado y aquí vamos a seguir con fútbol tenemos un 2023 a pleno a pleno con fútbol sí después de la copa del mundo que nos regaló la argentina vamos a tener muchísimo muchísimo con los equipos con la selección con mucho así que quedate aquí también si no estás suscrito acá que estás esperando amigo dale desde ya muchísimas gracias les mando un abrazo grande para todos francucho plus ya está en las redes ya está dando vuelta por todos lados y vamos a ver qué pasa por allí los quiero 5 4 3 2 1 bye